Hola Crax, ¿cómo están? Les habla IBA07 y en este vídeo les enseñaré cómo completar el desafío de mejorar un arma en un banco de mejoras. Es facilísimo Crax, así que vamos rapidísimo con cómo completarlo. Pero antes que nada, 100 objetos de Fortnite y todo el mundo apoya a un creador y a escribir mi código IBAX y aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que gracias a todos los que usan el código IBAX. Claro que sí chicos, continuando es muy sencillo. Tenemos que mejorar un arma en un banco de mejoras, así que por supuesto primero debemos tener el arma y además lingotes de oro. No recuerdo la cantidad exacta, pero depende pues como más o menos entre 100 y 200 o 300, dependiendo de la calidad del arma que queramos mejorar. Entonces chicos, consigan un arma cualquiera. Yo por ejemplo estoy en laboratorio de batalla, a ver si consigo un arma. Ok, un lanzacabaito, eso no se va a poder mejorar. Pero tal vez por ejemplo este es su fusil, sí lo voy a poder mejorar sin ningún tipo de problemas. Ok, ya luego de eso, de conseguir el arma, lo que quedaría es básicamente ir a cualquiera de las ubicaciones donde están los bancos de mejora. Que en sus pantallas se estarán viendo, claro que sí, todas y cada una de estas ubicaciones. Ok, ahí están, tienen todas las ubicaciones de los bancos de mejora en la temporada 8 de Fortnite. Y básicamente tienen que ir a cualquiera de ellos, el que ustedes quieran. Y bueno, crees, pensé que en laboratorio de batalla se veían, pero bueno, no se ven. Así que me metí en un solitario solo para enseñarles chicos. Fíjense chicos, aquí tenemos un banco de mejoras, se ve justo como este. Simplemente interactuamos y debemos tener un arma que pueda mejorar. Ok, déjenme ver si consigo un arma rapidísimo, que por aquí veo un cofre. Ok chicos, por ejemplo, aquí tengo un subfusil y fíjense que me cobran 300 para mejorar. Simplemente hago clic, le doy mejorar y listo, desafío 100% completado. Sí, me acabo de gastar 300 barras de oro y no tengo, pero bueno. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, usar el código AYX en la tienda de Fortnite chicos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.